Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de GS Wargame Miniature Mi nombre es Eduardo y hoy seguimos con las novedades 29 de diciembre En el cual, ya que el día 20, hace poquito, nos enseñaron lo que es el lore, el trasfondo En el que se va a basar The Whole World en el aspecto de Bretonnia También nos enseñaron el mapa en el cual nos habían metido ya la división donde van a estar los reinos Bueno, que ya lo llevan desde ese trasfondo, pero nos enseñaron los ducados que va a haber Los bastiones, todas las cosas Pero si os disteis cuenta, no estaba puesto nada de lo que era Cambridge, de Nekeara Entonces, en este caso, ya nos han traído la novedad Y ya, ahora lo veréis al final, en el cual nos han puesto ya el mapa también De los reinos de Nekeara y están todos, para que podamos verlo Incluso, han puesto más en el mapa, más bastiones y más cosas Tanto de Bretonnia como algunos de los, digamos, facciones de orcos y clanes y tal Que también salen Así que bueno, vamos a meternos ahora a ver lo que antes de nuevo Pero como siempre, te animo a que te suscribas es el momento de hacerlo Que sé que hay muchísima gente que ve los vídeos Pero muchísima velocidad de YouTube Y no está suscrita y no sabéis el favor y la ayuda que hacéis de suscribiros Porque así da muchas ganas de seguir Y sobre todo, dejéis vuestro like y un comentario Con qué os parece el trasfondo en el que va a venir Por ejemplo, en esta ocasión, Kemery Los Reyes Funarios de Kemery Que a mí, por ejemplo, me encanta Y como siempre, si os gusta todavía mucho más el canal Os animo a que os unáis, que por un euro y poquito Ayudáis bastante al canal Bien, una vez dicho todo esto, vamos a ver Qué es lo que nos trae Warhammer de Holgor hoy 29 de diciembre Dice Almanaque del Viejo Mundo La noble historia de los Reyes Funarios de Kemery Bien, dice Cuando la mayoría de las civilizaciones humanas del mundo de leyenda Eran poco más que cazadores, recolectores En chozas de barro El poderoso reino de Nekeara Estaba en la cima de su poder Gobernada por reyes y reinas Cuyos caprichos eran ley Las ciudades-estados de Nekeara Finalmente cayeron en una guerra civil Hasta que el conquistador Setra Ascendió al trono de la ciudad de Kemery Unificando los reinos de Nekeara Bajo su poder Su poderoso gobierno Y cambió el destino de su pueblo para siempre Más o menos así por encima del trasfondo Lo que era el mundo de Nekeara Siempre ha sido un mundo muy poderoso antaño Antes de la entrada de imperios Y todas esas cosas Y todos esos reinos Lo que pasa es que entraron en batallas Unos con otros con una guerra civil Entonces fueron decayendo Entonces hasta que Setra no apareció Y unificó a todos los reinos bajo su poder Pues no cogió ese poder Que luego terminó teniendo Que también tuvo Setra Con la ciudad de Kemery Vamos a ver el vídeo Que nos han puesto Vamos a ver qué tal Ahí lo tenemos Beneath the moon's pale gaze The dead March to war It is a time of strife Of legend And war Across the old world Mighty monarchs And powerful warlords Raise glorious armies And grim hordes Without number Ancient and vengeful Juro eh Fijaros ahí detrás Que aparecen los acechantes ¿Vale? Ese porcral es por ahí atrás Y la miniatura es muy bonita La del farol montado En el dragón esquelético Mira Vamos a pararlo Vamos a pararlo aquí Vamos a darle ahí Fijaros aquí las imágenes ¿Vale? Vamos a darle un poquito más grande Fijaros aquí En esta parte de aquí Vamos a pararlo Fijaros a ver Aquí vemos lo que son La guardia sepulcral Vemos los acechantes Lo que pasa es que sí que es curioso Que todavía es raro Que no aparezca como de fondo Tipo esfinge O Todavía yo no las he visto ¿Vale? En sí Entiendo que estarán No sé Porque todavía no salen ¿Vale? O sea que si os fijáis Básicamente Nuevo Básicamente Quitando los héroes El dragón Y los enjambres Parece que nada más Va a ser nuevo Ya queda poquito señores Así que bueno Básicamente Ellos nos enseñan este vídeo Que la verdad que está muy chulo Picar un poquito detrás de fondo Ya sabéis que yo por ejemplo Con el inglés Nos puedo ayudar aquí Pero bueno Básicamente Sí sé que lo que comentan Es lo que vamos a leer ahora ¿Vale? Y saber Dice El culto mortuorio Para que no sepa El tema del culto mortuorio Eran los sacerdotes Que siempre soñaban O siempre querían ¿No? Alargar la vida Más de lo que el ser humano ¿No? De por sí puede estar Entonces lo que hacían Era a base de magia Intentar pues Alargar los años de vida Que en este caso Vais a ver ahora Que lo consiguieron con Setra Alargaron la vida de Setra Muchísimo Pero No llega ¿No? A lo que él quería Mira Bajo el gobierno de Setra El culto mortuorio Ganó importancia A sus órdenes Los sacerdotes de culto Prometieron conquistar La muerte misma Concediendo a Setra La inmortalidad que anhelaba Y gracias a su magia La vida de Setra Y sus sirvientes favoritos Se prolongaron enormemente Sin embargo Ni siquiera el poder De los sacerdotes Pudo evitar por completo El abrazo helado De la muerte A medida que se acercaba A su inevitable fin Setra ordenó Que se construyera Una gran pirámide En la que sus restos mortales Pudieran descansar Hasta el momento En que los sacerdotes Cumplieran su juramento Le devolvieran la vida Juramento que oslarían Por así decirlo Entonces Setra Cuando falleció Hizo que se construyera Estas pirámides Donde tanto él Como no solamente él Sino su séquito Más importante quedó Y luego también Una guardia Que también la puso ahí Junto con su ornamenta Y con todas las cosas Dice Cuando el sacerdote Traidor Nagash Lanzó su gran ritual Para resucitar a los muertos En todo el mundo Los reyes y reinas De los innumerables dinastías Que habían gobernado Desde la muerte de Setra Vivieron de nuevo Como espíritus Iracundos atados a los restos Cadávericos de sus cuerpos mortales Cuando el propio Setra Despertó Ordenó a todos los monarcas De Nekeara Que se arrodillaran ante él Como lo habían hecho En vida Ya sabéis Bueno que de todas formas En los libros del fin de los tiempos Incluso en cositas de antes Aparece todo ¿Vale? En el trasfondo En el cual Pues Nagash Fue el que Realzó a los A los muertos ¿No? Los realizó Sí que es verdad Que cuando Setra se Muere ¿No? Él no quiere No le pide A sus sacerdotes Que vuelva a la vida En forma de muertos En forma de esqueleto Él quiere volver Como antiguamente ¿No? Pero claro Nagash Lo que hizo Es resucitar a los muertos Entonces claro No era precisamente Lo que ellos querían Pero resucitaron Tuvieron la vida eterna Dice Los ejércitos De los años funerarios Los monarcas Resucitados Exigieron ejércitos Y los sacerdotes Esámines Accedieron Esánimes Perdón Levantando a los guerreros De los reinos Muertos hace mucho tiempo Como fila tras fila De soldados esqueléticos Armados con espadas Lanzas y arcos Muchos Montaban con celes esqueléticos O luchaban En los robustos carros Que habían llevado A la guerra en vida Básicamente Levantaron Todo 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 Todos los muertos Que en este momento había Y los levantaron a todos Para que se unieran A los ejércitos Y pudieran tener Estos príncipes Y reinas Reyes y reinas Y junto a Setra Pudieran tener un ejército Pero Ahí no termina el tema Dice Complementados Con construcciones extrañas Y aterradoras Como necroserpientes Fijaros aquí Vale Que por eso digo Lo del tema Dice Necroserpientes Uchaptis E incluso Dragones esqueléticos No sé Y a ver Yo creo que Ya te digo Yo doy por eso Que tanto El coloso La efinge La necroefinge Todo eso Estará No lo veo Yo os digo No lo veo Ni siquiera En muchos focetos Que están poniendo Que por eso me parece Un poquito extraño Aquí si aparece Fijaros aquí Vale Aquí aparece Incluso aparece Fijaros esto de aquí atrás El gran escorpión Vale No los típicos escorpiones Que vimos Sino el gran escorpión Que también aparece En el trasfondo Que esperemos Que también Ojalá sacaron Esta miniatura Porque me parece Espectacular Ya sabéis Que mucha gente Ha hecho Incluso un Una conversión Con un escarabajo Gigante Tenían Como una especie De escorpión Gigante Que era una plataforma Pero bueno Dice Impulsados una vez más Por sueños de conquista Y unidos bajo el gobierno Eterno de Setra Los reyes funerarios Como se les conoció Partieron de su tierra De los muertos Para conquistar Los imperios De los vivos Dice A ver Básicamente Pues una vez Reucitados Pues se quedaron Volvieron a la guerra Si que es verdad Que Entre a fondo No salen De su reino De Nequear Apenas Vale Quitando contadas Ocasiones Para recuperar Objetos Que le han robado Pero No sabemos Dejó lugar El trasfondo Que nos va a traer Dice Guerra En los príncipes Fronterizos Cuando una cruzada Del Advenedizo Reino de Breton Se atrevió Entrar en Nequear Y robar Tesoros De las grandes ciudades Tumba Además de derribar A uno de los lugartenientes Más confiables De Setra El rey Imperecedero Juró venganza Reuniendo a la hueste Más poderosa De muertos Reunidos En la memoria No viva Comenzó La larga marcha Hacia Breton Aquí lo veis Por aquí Viajando a través De las tierras inhóspitas Y los países Sin ley De los príncipes Fronterizos Así que Setra Fue a atacar Al rey De Breton Dice Muchos enemigos Advenedizos Se atreven A interponerse En el camino De esta hueste Vengativa Incluidos Los altos elfos Guardianes De la torre De Tar-Arok Y las tribus De orcos Y duendes De Blaslam De Blaslam Por no mencionar A los ladrones Y sin honor De los bretonianos Lo que sucede A continuación Depende de ti Mientras recrean Los poderosos Enfrentamientos Entre estos elfos En sus partidas De Warhammer De Horwood Si os dais cuenta Nos abre un abanico Inmenso O sea Quiere decir Que es lo que yo creo Sobre todo Que se va a basar A este juego Es que Vamos a poder recrear Batallas Increíbles En nuestras mesas De juego Si que es verdad Que la primera parte Serán batallas Entre reyes Flonarios Y Breton Básicamente Porque creo que Es lo que van a ir Queriendo hacer Y luego Irán sacando Ejércitos Poco a poco Aunque tú puedas jugar Ya desde el principio Con varios ejércitos Pero cuando saquen Cajas Meterán batallas Y ampliarán el trasfondo Cosa que gusta mucho Básicamente Fijaros en una cosa Que será lo mejor Pero como No sé si Muchos de ustedes Seguramente Jugaréis al Total War Warhammer Total War En ordenador Van sacando O sea Que se sacan un juego Y van sacando Luego DLC DCL O DLC No sé cómo se dice Pero que son Que van trayendo Nuevas Nuevas facciones Nuevas unidades Y amplían el mapa Y amplían campaña Con lo cual Eso hace que vuelvas A reengancharte Pues fijaros que yo creo Que básicamente Va a ser No diría así Pero casi igual Entonces Parece que no Pero va Va a Atrapar ¿No? Yo espero que sí Luego Como os he comentado Vamos a ver una cosa Importante Y nos vamos a meter ¿Vale? En el mapa nuevo Bueno nuevo En el mapa que han hecho De Aquí En el cual Fijaros Vamos a darle al mapa Y si os fijáis Hay nuevas facciones Sobre todo Por la parte baja Por esta parte de aquí ¿Vale? Aquí han metido Algunas cosillas más Siguen ampliando Aquí vemos que bueno Aquí tenemos aquí arriba Todo el reino de Bretonía Como ya vimos ¿Vale? Con todas las casas Aquí todo el reino del imperio ¿Vale? En la parte norte del imperio Con Middenheim Aquí Ay no me acuerdo Como se llamaba Westerland Eso La parte de ellos Luego la parte norte ¿No? De Kibsle Que aquí la tenemos Y todas las facciones De Kibsle ¿No? Y aquí bueno Aquí ya tenemos Las tierras del caos La parte norte De Bárbara Bueno todo esto Y luego fijaros aquí Una vez que vayamos bajando ¿Vale? Que es la parte que yo digo Bueno toda esta parte Si está Pues estos facciones De los orcos Todo Ya recuerdo Que estaba la última vez Aquí siguen trayendo Reinos enanos Pero si seguimos bajando Hacia los reinos de Nequiara Aquí es donde ha empezado A poner cosillas Mira tenemos a Numás Dice Ubicada en la tierra rica Y fértil Donde se unen los grandes Ríos Mortis Y Has Numás alguna vez fue famosa Por el volumen de cultivo Y ganado Que producía ¿Vale? Si os fijáis Ya tenemos aquí Todas las provincias De Kemri ¿No? La capital Dice A lo largo de la larga historia De Nequiara Los reyes y reinas Más importantes Han tenido cortes En la tierra de Kemri Ya que desde el principio Se estableció Que quien gobernaba Las ciudades de los reyes Era el soberano Más poderoso De la gran tierra Es aquí Donde habita Setra Gobernando la gran tierra A través de todas las edades Del mundo ¿Vale? Aquí donde tenemos Setra Tenemos Zandri ¿Vale? Toda la provincia de Zandri Bagar Catar Bueno Cuatar en este caso Casabar Tenemos todo Y aquí La parte ya Que está Más lindada ¿No? Con lo que es el bosque Pues tenemos A Marac Líbaras Y Rasetra ¿Vale? Tenemos todas Si aquí le dais a todo Va a salir aquí Justamente le dais Y os va a salir Un poquito de trasfondo ¿Vale? Es una tierra de bosque profundo Y pantanos interminables Poblada de serpientes Favorecida por Asaf Las diosas de la magia La venganza Asaf También era el patrón De los innumerables arqueros Que formaban la columna vertebral De los herdos De la antigua Nequiara Quien habitualmente Llevaban flechas Bendecidas Por tratantes Para garantizar Su precisión infalible ¿Vale? Y aquí si os fijáis Vamos a darle un poquito aquí Están las capitales ¿Vale? Ciudades de Kai La ciudad Líbaras ¿No? La ciudad tumba De Asaf Y aquí Lamia ¿Vale? Aquí tenemos el tema De la parte de arriba De Lamia Y nos metemos por aquí Un poquito más abajo Y bueno Era por aquí ¿No? Sí Aquí también tenemos Algunos asentamientos El Karsab Y bueno Y esta parte ¿No? Que es el desierto De Arabia En este caso ¿No? Toda la parte está de aquí Y que veremos por aquí Pero toda la parte De Reyes Flores Ya lo han puesto Yo por ejemplo Soy uno de los que dice Que ojalá este mapa Se lo pongan Para que se pueda imprimir Porque me encanta Con todos los reinos Y o alguno Si alguno sabe Que tenga este mapa O que pueda Adquirirlo De alguna forma También os lo agradezco ¿Vale? Que me lo digáis Porque me gustaría mucho Ponerlo en el local ¿No? En el local mío Y bueno Aquí veis también Bueno Que aquí han puesto Algunas más De Baraj Pero bueno Poquitas cosas más ¿Vale? Yo entiendo que todo esto Lo irán añadiendo Irán poniendo Poco a poco ¿No? A todo Irán añadiendo Cada vez más Para que lo entendamos Bueno Reinos de los éranos Éranos del caos Y ya aquí Bueno Pues aquí ya entramos En las tierras del caos ¿No? Así que bueno Esto es lo que han puesto Buenas cosillas Ya os digo Se irán sacando Yo estaré pendiente Lo intentaré traer En todos los vídeos Todas las cosas que saquen Pero bueno Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Si estáis tan impaciente Como yo Porque ya salga Por poder jugarlo Os animo A que me lo digáis En comentarios Que deseáis Que queréis que aparezca Si os gusta el trasfondo La vuelta del trasfondo A mí es por ejemplo El hecho de que todo aparezca Antes del imperio Me gusta muchísimo A ver que pasa Bueno no antes Sino antes del 2000 y algo No me acuerdo cuando era Pero creo que al final Va a ampliar mucho el trasfondo Y bueno Como siempre Agradecer Ratito que habéis echado Aquí conmigo Ya sabéis Os animo a que os suscribáis Que ayudáis mucho al canal Dejéis vuestro like Y un comentario Sobre el vídeo Que os parece Y sobre todo Unidos al canal Que veréis todos Y todas las partidas Todos He subido hace poquito Una De ogros Contra el KO Bueno bueno Esos de Night State No en este caso De Holy World Pero bueno Ya cuando salga de Holy World Ya sabéis que os vais a hartar De videoinformes seguros Y de partidas temáticas Que por mesa Y escenografía Chula Desde luego que no es Porque tengo para recrear Bastantes batallas chulas Así que nada Como siempre Un placer compartir mi tiempo Con todos vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias a ver! ¡Gracias!